Tras sufrir una recaída de salud para el año 2013, paciente que hasta la fecha continúa en su proceso de recuperación debido a una cirugía producto de un golpe recibido, el hijo y la esposa del paciente Jaime Reyes hoy relatan las condiciones diarias del adulto mayor quien lamentablemente no se vale por sí mismo. El DM no se vale por él solo aún todavía, hay que colaborar echándole el alimento a la boca y necesitamos la ayuda de ustedes, como que, como, necesito una silla de pato, necesito una silla de ruedas, necesito un lugar adecuado donde yo sé que ustedes nos van a ayudar con masajes, con las ayudas idóneas para él, necesitamos la alimentación adecuada, necesitamos muchas ayudas. Lo mencionado por sus familiares son las necesidades que hoy tienen y los hace realizar este video solicitando el auxilio de los buenos corazones de los habitantes del puerto petrolero, toda vez que su entidad de salud no responde y así poder brindarle las terapias fundamentales para su recuperación. A raíz de la enfermedad célebro cardiovascular que tuvo, entonces pido a ustedes su colaboración, lo cual me encuentro en apenas obligación de pedirles para que ustedes me hagan el favor y me colaboren. Las personas quienes se encuentren interesados en brindar apoyo y solidaridad pueden contactarse al número 305-360-7935.